Colombia tiene una cita con la historia este martes. Juega ante la inventora del fútbol, Inglaterra, por un lugar en los cuartos de final del Mundial de Rusia, a los que se metió Brasil, liderada por Neymar. La selección cafetera busca igualar su gesta de Brasil 2-0-1-4 y volver nuevamente a cuartos de final de un Mundial, pero deberá vencer a un joven equipo inglés que tiene al goleador de Rusia 2-0-1-8, Harry Kane, que ya lleva cinco tantos y quiere seguir rompiendo redes este martes a las 1-8 o H-0-0 GMT en el Spartak Stadium, en Moscú. Alineaciones del partido Colombia-Inglaterra inicia el partido 4, mano de Mina a las afueras de su área, tiro libre para Inglaterra, 6, falta en el medio campo, balón parado para Inglaterra, 7, tiro de esquina para Inglaterra por el lado de la derecha, 8, contragolpe de Colombia que termina siendo cortado por la defensa de Inglaterra, 9, tiro de esquina para Inglaterra por el sector izquierdo, 11, falta en el medio campo de Gerrimina, balón parado para Inglaterra, 12, disparo de Sterling, que termina rebotado en las piernas de un defensa, 15, remate peligroso de Kane que termina apenas por encima de la portería de Ospina, 18, Quintero manda un centro filtrado que termina en las manos del portero de Inglaterra, 22, disparo de Mojica que se va desviado de la portería de Pickford, 25, tiro libre para Inglaterra, 26, tiro de esquina para Inglaterra por el lado de la derecha, 29, falta en ofensiva de Tripier contra Falcao, balón parado para Colombia, 30, disparo de Sterling, que es tapado por la defensa de Gerrimina, 32, disparo de Quintero que se va muy desviado de la portería de Pickford, 37, falta al borde del área sobre Harry Kane, tiro libre peligroso para Inglaterra, 40, tarjeta amarilla para Wilmar Barrios, 41, disparo de Tripier que se va apenas por un lado de la portería de Ospina, 44, disparo de Harry Kane que se va desviado de la portería de Ospina, 45, tiempo cumplido, se agrega en 3 minutos, 45-1, disparo de Quintero que termina en las manos de Pickford, 45-2, Lingard realiza un remate dentro del área que se va por encima de la portería de Ospina, 45-3, fuera de lugar de Radamel Falcao, 45-4, Tiempo cumplido, se termina el primer tiempo con empate a cero goles. Segundo tiempo 51, tarjeta amarilla para Santigo Arias. Tiro libre para Inglaterra, 52, tiro de esquina para Inglaterra por el lado izquierdo, 53 penal, el árbitro marca penal para Inglaterra. Tarjeta amarilla para Carlos Sánchez, 56, tarjeta amarilla para Jordan H. N. Derson de Inglaterra, 57. White Harry Kane marca el penal e Inglaterra toma la ventaja de 1-0. 61, cambio de Colombia, sale Jefferson Lerma, entra Carlos Baca, 62, tiro libre para Inglaterra, 63. Tarjeta amarilla para Radamel Falcao de Colombia por reclamar al árbitro, 64. Tarjeta amarilla para Carlos Baca de Colombia tras una falta en ofensiva, 65. Falta en el medio campo, balón parado para Inglaterra, 68. Tarjeta amarilla para Jesse Lingard de Inglaterra tras una falta en ofensiva, 71. Falta de Sterling en ofensiva, balón parado para Colombia, 72. Tiro de esquina para Inglaterra. Por el lado izquierdo, 73. Falta de cuadrado sobre Kane, balón parado para Inglaterra, 77. Falta en ofensiva de Carlos Baca, balón parado para Inglaterra, 78. Cambio de Colombia, entra Mateus Suirbe, sale Carlos Sánchez, 79. Cambio de Inglaterra, sale Dele Alli, entra Eric Dier, 81. Contragolpe de Colombia que termina en un disparo de cuadrado que se va por encima de la portería de Pickford. 82. Falta en el medio campo sobre Harry Kane, tiro libre para Inglaterra, 85. Remate de cabeza de Falcao que se va por encima de la portería de Inglaterra, 86. Disparo de fuera del área de Falcao que termina en las manos de Pickford, 87. Cambio de Colombia, sale Juan Quintero, entra Luis Moriel. Cambio de Inglaterra, sale Raheem Sterling, entra Jamie Bardi, 90. Tiempo cumplido, se agregan 5 minutos, 91. Falta en el medio campo, balón para Inglaterra, 92. Disparo potente de Uribe que Pickford manda a tiro de esquina, 93. Walsh de Colombia, Jerry Mina mete tremendo cabezazo para empatar el partido a un gol. 95. Se termina el tiempo cumplido con empate a un gol, habrá tiempo extra. Temer tiempo extra, 91. Falta en el medio campo para Inglaterra, 98. Harry Kane manda un centro al área pero nadie puede rematar, 100. Tiro de esquina para Colombia por el lado derecho. Remate de Davinson Sánchez que se va desviado, 101. Cambio de Inglaterra, sale Ashley Lohm, entra Danny Rose, 102. Falta en ofensiva de Lingard, balón parado para Colombia, 103. Remate de Falcao que se va por un costado de la portería de Pickford, 105. Tiempo cumplido, se agrega un minuto más, 105-1. Se termina el primer tiempo extra. Permanece el empate de 1 a 1, inicia el segundo tiempo extra, 105. Fuera de juego de Inglaterra, 110. Centro de Bardic que es despejado por la defensa de Colombia, 112. Disparo peligroso de Danny Rose que se apenas a un costado de la portería de Colombia. 113. Cambio de Inglaterra, sale Kyle Walker, entra Marcus Rashford, 114. Tiro de esquina para Inglaterra por el lado derecho. El remate se va por encima de la portería de Colombia, 115. Cambio de Colombia, sale Santiago Arias, entra Christian Zapata, 116. Centro largo de cuadrado que no puede ser rematado por Falcao, 117. Tarjeta amarilla para cuadrado tras un falta. Tiro libre para Inglaterra, 120. Tiempo cumplido, se agrega un minuto, 121. Se termina el partido con empate 1 a 1. Hay penales, tanda de penales jugó el volado. Colombia tirará primero. Falcao, el tigre ruge y anota el primer penal para Colombia. Kane, anota el primer penal para Inglaterra, 1 a 1 cuadrado, anota el segundo para Colombia, 2 a 1. Rashford, anota el segundo para Inglaterra, 2 a 2. Luis Muriel, anota el tercero para Colombia. 3 a 2 Henderson, Ospina ataja el penal, Colombia toma ventaja. 3 a 2 Uribe, la estrella en el travesaño y se igualan los penales. 3 a 2 Triper, anota el tercero para Inglaterra, 3 a 3. Carlos Baca, Pickford ataja el penal, 3 a 3. Eric Dier, anota el cuartoo penal para Inglaterra. 4 a 3 Inglaterra pasa a los cuarto de final tras ganar la tanda de penales. En esta nota, Colombia-Inglaterra mundial de Rusia 2018-Rusia 2018. ¡Gracias!